Buenas tardes, hoy 19 de agosto de 2022, siendo la una treinta y seis, damos por inicio a la sesión número doce de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Le pedimos a la secretaria relator que nos hace favor de nombrar lista de asistencia. Con gusto. Buenas tardes. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hacés Saldrete. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. A ambos ciudadanos pidieron que se les justificara su asistencia. Le informo, presidenta, que tenemos tres de cinco integrantes. Tenemos coro, por lo tanto, los acuerdos son válidos en esta comisión. Le pedimos al señor secretario, a la secretaria relator que nos hace favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Bueno, con gusto. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, mediante oficio 124-22-2021-2024, la ingeniera Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural, solicita si aprueben las reglas de operación para el programa Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado Bovino. Cuarto, la ingeniera Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural, solicita, mediante oficio 155-22-2021-2024, se apruebe ejercer la cantidad de 35 mil pesos para el programa denominado Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado Bovino. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Si están a favor de la orden del día, manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Punto número tres, mediante oficio 124-22-2021-2022, la ingeniera Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural, solicita si aprueben las reglas de operación para el programa Incentivo Económico para Adquisición de Ganado Bovino. Es cuanto. Bueno, nos acompaña la ingeniera Carolina, jefe de Desarrollo Rural. Si lo ven a bien, podremos autorizarle el uso de la voz para que nos explique el punto. Si están a favor, levantando, manifestarlo levantando su mano. Le cedemos el uso de la voz al ingeniero Carolina. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues solicito, se aprueben las reglas de operación, en este caso para el incentivo a los programas de ganado bovino, si bien lo recuerdan, anteriormente ya habíamos trabajado con unas reglas de operación, también para apoyar a los productores de ganado bovino y porcino de aquí del municipio de Tepatitlán. Bueno, en esta ocasión hicimos algunos cambios en las reglas de operación, los cuales es en el 4.2, inciso B, apoyar a los cinco compradores que adquieren los lotes de ganado bovino más caro subastados. En este caso cambiamos el nombre de la subasta, que es subasta Crialtos, la cual se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre del 2022. Otro de los cambios fue, en el punto 6.3, en la población objetivo, en la parte del cuadro, el presupuesto asignado anteriormente era por 50 mil pesos, en este caso quedó por 35 mil pesos, de los cuales se dividirían en cinco productores con los lotes más altos, 7 mil pesos a cada uno. Lo que complementa este punto, está en los criterios de selección, que es en el punto 9. Se otorgará un apoyo por productor, en caso de que el mismo adquiera dos o más lotes que lleven la secuencia en precio, el apoyo pasará al siguiente lote. Con esto, nos aseguramos que si un productor compra los primeros cinco lotes más altos, no quede el dinero en un solo productor, pasaría al sexto, que sería el segundo más alto, siendo el segundo productor. No sé si me doy a entender. Esas son las... Los cambios en las reglas de operación, no sé si hay alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Adelante, regidora. Nada más, estoy revisando... Bueno, estoy revisando... Nada más las reglas de operación son para este programa, porque no traen otra fecha de... Sí. Otra fecha agregada, ¿verdad? Sí, así es, son únicas exclusivamente para esta... Para esta subasta, creo. Bueno, yo sí tendría también otra pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de que algún productor adquiera un semental en la subasta, pero su granja, él tenga su domicilio aquí en el municipio de Tepatitlán, pero a lo mejor su granja esté fuera del municipio de Tepatitlán, y viceversa, que la granja esté dentro del municipio de Tepatitlán, pero su domicilio donde él radica o vive, sea fuera del municipio de Tepatitlán? En ese caso ya se habló con tesorería, y las reglas de operación no especifican que tengan que tener el domicilio específicamente aquí. Si bien sabemos que los compradores, en esta ocasión, son personas de aquí de Tepatitlán, bien pueden tener su domicilio, digamos, el particular, en Valle de Guadalupe, porque ocurren mucho las colindancias. Puede que colinde y su domicilio particular esté en Valle, pero su ato ganadero esté en Pegueros. Entonces, así puede, si él lo registra, puede manifestar lo que está en Tepatitlán, hacemos una revisión y sin problema. Sí. Entonces, en ambos casos podría aplicarse. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces, lo sometemos a votación. Sí. Las reglas de operación. Las reglas de operación, conforme a lo que viene, o al material que se les entregó, los que estén de acuerdo, en favor de manifestar levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro. La ingeniera Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, solicita mediante oficio 155-22-2021-2024, se apruebe ejercer la cantidad de 35 mil pesos para el programa denominado Incentivo Económico para Adquisición de Ganado Bovino. Es cuanto. Muy bien. Pues igual, también se les envió con antelación, de manera digital, el oficio y la célula presupuestal, donde ahí aparece la partida 441, ayudas sociales a personas y disponible, ahí está la cantidad. Lo que se solicita ante esta comisión es la autorización para que se pueda ejercer este recurso. No sé si tengan alguna duda o comentario. Lo sometemos a votación. Entonces, este punto número cuatro, si están en favor, manifestar levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. Punto número cinco. Puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario o algo que comentar. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura. Siendo la una cuarenta y cinco de la tarde, damos por clausurada la comisión número doce, edilicia de desarrollo rural. Gracias y buenas tardes. Gracias.